Todo bien gente de Youtube mi nombre es Amos y estamos aquí en otro nuevo video de Minecraft El día de hoy vamos a seguir con el mod de la electricidad Y bueno para ello voy a salir y voy a hacer un pequeño cambio en el cuarto Pero que demonios El día de hoy Bueno gente ahora si vamos a empezar con el mod Ahí podemos tener a Willy haciéndonos compañía Y ese pixel art gigante de Willyrex Se quedará ahí en este servidor para siempre mientras nadie lo quite de ahí Así que yo creo que se va a quedar para siempre Y bueno el día de hoy vamos a aprender algunas cosillas importantes para utilizar el Electrical Edge Mode Porque en el primer video tal vez no explique demasiado bien Todo los fundamentos de esto Pero esta tabla que tenemos aquí y esta tabla gigante de cuarzo Nos va a servir para aprender un poquito más de este tipo de mod Y bueno necesitamos un Primero que nada una fuente Una fuente de energía Recuerden que siempre vamos a necesitar Una fuente de energía Sin una fuente de energía no podemos hacer nada Entonces para empezar eso es súper importante Tener una fuente de energía Y cuando hablo de fuente de energía podemos tomar esto Aquí dice Electrical Source Provee un voltaje estable Energía a poder limitado Y es un bloque de creativo No existe en el modo de juego Survivor Porque dado que esto no existe en la vida real Entonces en survival sería un poco más tonto ponerlo Pues esto no existe en la vida real Simplemente existe en creativo Para ayudarnos a comprender mejor como va esto Entonces aquí podemos colocar un número Que por el momento va a ser un 00 Porque no conocemos el voltaje de nuestro circuito Pero vamos a empezar a trabajar con estos aparatitos de aquí Que son fuentes de energía Eso es importante Y son el tercer cuadrito de Electrical Age Eso es simple Bueno tenemos ese Y vamos a necesitar un cable Dependiendo del voltaje Bueno primero vamos a necesitar Una lámpara o algo donde podamos poner un bombillo Porque esa va a ser la primera prueba Entonces vamos a tomar una lámpara Como las que están en la calle Y la vamos a colocar ahí Pero lo que pasa es que esto no puede funcionar solo Así que siempre, 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 siempre Va a necesitar de un bombillo Y un cable que estén por dentro Porque técnicamente eso es solo el trozo de metal Donde va a ir guardado el bombillo junto con sus cables Entonces técnicamente aquí lo que está es el trozo de metal Eso está muy, muy bien hecho Porque pues sí Las lámparas no vienen ya listas Sino que tienes que ponerles ahí la bombilla Y bueno ¿Qué necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Entonces vamos a irnos a la parte donde están todos los tipos de iluminación Y vemos diferentes tipos de bombillas Tenemos de 50 voltios De, a ver De 200 Y aquí 250 Y aquí 250 ¿Verdad? Pero de diferente wattaje Esto también es importante destacarlo Dependiendo de los watts creo que así ilumina Es algo que no he probado Pero creo que sí es aquí en Minecraft Y entonces Vamos a utilizar uno de 50 voltios incandescente Con 20 watts Ok Junto con un cable Que obviamente sea apropiado para Este tipo de De Bombilla Entonces ¿Qué necesitamos? Uno de medio voltaje Que es, eh, perdón Uno de bajo voltaje Que es de 50 voltios Exactamente como este Eh, 50 voltios 50 voltios El amperaje y eso no se preocupen todavía Necesitaremos dos Uno para Hacer el cableado Bueno, ahí lo tenemos Y otro Para introducir dentro de Eh, el faro El faro de metal Bueno, ya colocamos el bombillo Y Le colocamos aquí Es muy importante Colocar que este sea Eh, abastecido de electricidad Mediante un cable ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene su propia fuente de energía Sino que se Eh, eh Se alimenta de este cable Pero lo que pasa es que este cable Tiene voltaje cero Entonces ¿Cómo le vamos a hacer? Hay que suministrar 50 voltios Que es exactamente lo que nos está diciendo aquí Lo que nos dice el cable Lo que nos dicen en todo lado Entonces simplemente colocamos 50,00 Las comas yo creo que son importantes Aunque vamos a probar a colocarlos sin comas También enciende No hay problema en poner eso Él automáticamente corrige las comas Y ya tenemos, eh Pues nuestro bombillo encendido Ese sería el sistema más básico que podemos conseguir Con, eh Este tipo de energía Este tipo de mod de corriente Es exactamente lo mismo si se fijan Que colocar redstone Porque voy a hacer un circuito parecido De redstone Vamos a buscar Antorcha de piedra roja Eh Junto con El cable de redstone Que no se como se llama ahora mismo Piedra roja Si Piedra roja Y Luego Podemos usar un repetidor Eh no Disculpen Sería más bien una Una lamparita de esta Se me perdió Siempre las tengo a mano Es que no sé que pasó con ellas Una lamparita Una lamparita Bueno yo creo que ya se me perdió Vamos a buscarlas aquí Es uno de estos bloques A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro Se me perdió Se me perdió Se me perdió Se me perdió Y si buscamos aquí como lámpara Ahí está Lámpara Bien vamos a irnos al baúl Lo colocamos Y reemplazo por esto Bueno Entonces vamos a colocar Una antorcha Y un caminito de redstone Hasta La El faro este Ahí Y ven Como ven Es exactamente el mismo tipo De circuito Que colocamos en redstone Solo que Aquí estamos trabajando La electricidad como tal Entonces estamos hablando De voltios Watts Y amperios Por supuesto Esto es importante Porque la electricidad No es tan simple Como el redstone Que simplemente Colocamos un caminito Y ya Y un repetidor No Esto es un poco más complejo Cuando hablamos De este bloque El bloque creativo El no suministra Absolutamente Todo lo que necesitamos Pero Con un tipo de energía Como puede ser un molino Esos que están trabajando Ahí Producirá Dependiendo De ciertos factores Que Varíen El flujo De energía De la salida Dependiendo De los watts Que resida De entrada O sea Del poder Con el que esa agua Mueve La turbina generadora Así Saldrá De la cantidad De energía Y puede variar Eso es algo Muy importante Que incorporaron En el juego Y que es real Entonces Tenemos 50 voltios Y el cable Y Está listo Eso es uno De los más básicos Ahora vamos a probar Con una fuente De energía Que no sea Directamente Así Como enchufar Si no directamente Un generador Algo más complejo Entonces podemos tomar Un stone furnace Que es un horno Que lo que hace Es calentar Una turbina generadora Que sería esta Y Esa turbina Convierte En Electricidad Vamos a ver Cómo funciona Para ello Vamos a necesitar Un cable De cobre Cobre Porque el cobre Es el material Que conduce Mayor Con mayor facilidad El calor Entonces vamos a colocar Siempre Siempre El horno Se conecta Desde la parte de atrás Porque tiene su entrada Por esta zona Y salida Por acá A los lados Solo se puede conectar Señal Únicamente señal Entonces una vez Que tenemos esto Habría que colocar Una turbina De 300 voltios Bueno En esa posición No A ver Exactamente Y Revisar esto Estos parámetros ¿Qué más necesitamos? Bueno En este caso Solo vamos a necesitar Carbón Porque Es una explicación breve Así que yo creo Que ya lo tenía El carbón Aquí Si En efecto Ya lo tenemos Y lo colocamos Internal control ¿Qué quiere decir esto? Que tiene control interno Si le damos externo El Automáticamente Creo Que se configurará Pero tenemos el riesgo De que explote Ya que si se sobrecalienta Explota Así que es mejor Que nosotros mismos Le digamos Que empiece a tomar Esto Y lo configuremos Dependiendo de los watts Que queramos Esto ¿Cómo sabemos Cuántos watts Necesita esta turbina Para funcionar? ¿Qué necesitamos saber? ¿Cómo sabemos Cuántos watts Necesita esta turbina Para lograr funcionar? Pues muy simple Nos vamos otra vez A la Electrical Edge Mode Y vamos a necesitar Estos aparatitos Un multímetro Un termómetro Un All Matter Que es lo mismo Que el multímetro Solo que mide calor Y el Wireless Analyzer ¿Qué vamos a necesitar? El All Matter Es un multímetro Que también tiene la capacidad De medir Calor Entonces podemos Medir temperatura Disculpen Y bueno Entonces podemos medir La temperatura Que se está A la que se está Calentando ese horno Y también Los datos Que nos dice De la turbina Pero Por defecto Ya nos dice Que la turbina Necesita 500 watts O sea Mucha fuerza Para 500 watts Necesitamos colocar Esta barra Arriba En 500 519 Vamos a bajarlo Ahí está Exactamente Ahí en 500 Y tendremos Que estarla abasteciendo Constantemente De Carbón Porque él toma El carbón Para convertirlo Entonces vamos a ver Ahí Disculpen Ah bueno Ahí estamos Dice que nos está Proporcionando 194 voltios Pero Ven que hay Leves variaciones Conforme se calienta O disminuye La temperatura De la turbina Pues entonces Para eso Necesitamos tenerlo Bien controlado El problema También puede ser Que llegue a explotar Entonces siempre Revisen Siempre revisen Sus circuitos Eléctricos Porque pueden Resultar Dañados Más si son Hornos Yo les recomiendo Que estén Atentos Tal vez con las Energías limpias No tanto Pero si es Hornos Los que están Trabajando Les recomiendo Que estén Atentos Ahí tenemos 215 voltios Que es lo que Se supone Que nos Proporcionaría A esos Watts Y vamos a Necesitar Ahora entonces Una salida Una salida Que podemos Utilizar Un cable De 200 voltios No Debemos utilizar Porque es el Apropiado Para transportar Esa cantidad De energía Esa cantidad De voltios Disculpen Y vamos a Colocar El cable De esta manera De manera Que el de calor Que es así Y este Así Ok Ahora El circuito Que queramos Conectar Puede ser Igual Una lámpara Solo que A diferencia De la otra Vamos a Citar Un bombillo De mayor Wattage Y el cable Igual El cable De mayores Voltios Un bombillo De mayor Voltaje Entonces nos Vamos a Revisar A La parte De Electrical HMO Aquí Y revisamos Que bombillo Nos sirve Tenemos Uno de 50 Otro de 50 Este es de 200 Voltios Pero de 40 watts Sin embargo Tenemos uno De 120 watts Vamos a Ver la diferencia Que existe Entre este Y este Que son De diferente Wattage Bueno Se supone Ahí debería Conectarnos ¿Qué pasa? A ver Creo que es el cable Vamos a ver A ver Ok Ok ¿Por qué no quiere conectar? Ah ok Cierto, cierto Es muy importante Que se acuerden De darle a este botón Para que haga la conexión Pero resulta Que no está Lo suficientemente No está Brindando lo suficiente Para Generar ese tipo De electricidad De energía Disculpen Entonces No nos va a servir Ni el de 40 watts Mucho menos El otro Ahí es donde tenemos Que tener cuidado Una vez conectado El circuito Consume mucho más Energía Que si estuviera desconectado Entonces Vamos a desconectarlo Para que ustedes vean Que inmediatamente La turbina Empieza A subir Otra vez A 100 102 Así Entonces ¿Qué necesitamos? Para Para Generar la suficiente Energía Para encender el faro Necesitaremos Dos Dos De estos Eh Hornos Generadores De calor Y Otra de estas Para que genere Exactamente Los watts Necesarios Para alimentar Ese faro Es uno de los problemas Que pueden surgirnos Pero si estamos trabajando En creativo Con esto Nos bastará Entonces he explicado Como que lo más básico Para que ustedes entiendan La diferencia que existe Entre un circuito Real de la vida Y Uno Eh Con este tipo De De Conector O enchufe Que sería más De fantasía Porque esto no existe No va a administrar Mágicamente De la nada Un voltaje Y un wattage Y los amperajes Necesarios Y de hecho Sin embargo Podemos cambiar El El foco Lo único Que si tenemos Que estar atentos Es en el voltaje Porque Debemos cambiarlo Dependientemente De lo que queramos Alcanzar Entonces Tenemos 200 voltios Eh Se enciende Pero ¿Qué pasa? Hay que desconectar Rápidamente ¿Por qué? Porque ese cable No es el apropiado Y aunque no lo crean Explota Es como si fuera Esperen A ver A ver Ok Ese es de 200 voltios Aunque no lo crean Explota Explota Ese cable Así que hay que tener Un poquito de cuidado De eso Y también tenemos Diversas otras Cosas Que necesitan De fuentes de energía Como puede ser Un horno automático Pero un horno de cocina Automático Y Por ahí andaba También un teletransportador Creo yo Una excavadora Y varias cosas Voy a enseñarles La función De las brochas Algunas Para que vean De que sirve Técnicamente Lo que hacen es Pintar el circuito Para indicarnos Que función Realiza este circuito Por un ejemplo Si yo tuviese Un Diversos cables De un mismo voltaje Que miden Tienen el mismo Grosor Aquí tenemos varios Y yo quiero Identificar dos En específico Simplemente Necesitaría De esto Y automáticamente Se separan Entonces yo sé Exactamente Cual cable es cual Porque Ya están de por si Separados Pero Tienen sus colores Identificándome a mi Y dándome La ¿Cómo se dice? Bueno Indicándome a mi Donde es que Está Cada cable Eso es porque Dependiendo del cable Que quieras encontrar Lo puedes utilizar Claro está Que si quieres pintarlos Todos Un ejemplo azul Todos van a conectarse Igual que siempre En eso hay que tener cuidado Que no podemos conectar Dos que estén cerca Del mismo color Sin embargo Si podemos conectar Así dos En pared A la par Simplemente con la brocha Y es muy útil eso Para identificar Diferentes tipos de cable Las armaduras de cobre No sé Que resistencia tengan Eso todavía no lo he probado Pero Algo que si les quería mostrar Es el player filter El player filter Según lo que tengo entendido Se encarga de detectar A las personas A ver A ver A ver A ver Espérense Vamos a hacer una pruebita Aquí A ver Donde es que se coloca esto Es que creo que esto Había que colocarlo En algún lado Creo que hay que colocarlo Como dentro de un Ah no Es que ese es el monster filter A ver Player filter Ok A ver Hay que colocarlo Dentro de un aparatito Pero no recuerdo Cuál es Y lo que se encarga Es de identificar Si existe un humano O no Y eso nos sirve Para hacer Revisiones Para ver si hay algún monstruo Afuera Antes de salir Eso es muy útil Y nos puede estar Dando ayudas Que más nos falta Por explicar Los switches Eso ya lo entenderán Casi todos Porque los switches Es algo común De la vida real Los switches Simplemente De conectar Esto aquí Y el circuito Se cierra Cuando está En cero Que es La posición En la que no existe Ningún voltaje No existe Diferencia de potencial Entre los Dos puntas del circuito Y uno Que es Paso de la energía O sea Cuando existe Diferencia de potencial Entre el principio Y el fin del circuito Eso es únicamente Tiene dos estados Apagado y prendido Y no tiene mejor chiste Es un switch Común y corriente Como el que son Las computadoras Diversas máquinas Y tenemos Otros mecanismos Un poco más complejitos Que podemos utilizar Para máquinas más avanzadas Pero esos son Técnicamente Los que les iba a describir Porque son los primeros Que vamos a utilizar Para hacer las primeras Máquinas De El mod Y bueno Este es mi mundo El mundo en que Estamos trabajando La verdad Algo avanzado estamos Ya he hecho Algunas cosas En el laboratorio Tenemos al Willyrex gigante Acompañándonos Todos los días Y comentando Para nosotros Y nada Pues Venía a explicarles Algunas de esas cosas Y la verdad Chicos Que me quedaría Mucho más tiempo A explicar más Pero el problema Es que No tengo mucho tiempo El día de hoy Para grabar Así que Por hoy Lo dejaré hasta aquí Y ya luego Haré un circuito Con diversas lámparas Para encenderlo Desde una casa Que eso es el primer Como el primer Tutorial que voy a hacer Y en el que Pues Vamos a estar viendo Cómo se realiza Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Un abrazo Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!